El Hostal Restaurante Los Bronces se encuentra en Riopar y dispone de bar restaurante, dispone de habitaciones y apartamentos con conexión wifi gratuita y balcón con vistas a las montañas. Todas las habitaciones incluyen armario, calefacción y baño privado con bañera. Los apartamentos cuentan con dos dormitorios con dos camas individuales cada uno, sala de estar con sofá, mesa de comedor y zona de cocina. El Restaurante Los Bronces sirve platos de cocina local, mientras que el bar-cafetería ofrece tapas y bocadillos. El establecimiento también cuenta con una gran terraza al aire libre y zonas de salón de uso común. Los Bronces se encuentra en el límite del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y cuenta con muchas rutas de senderismo en la zona de los alrededores. También proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.